Hola y bienvenidos una vez más, espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a estar contando dos casos que tienen que ver con el país en el que estoy viviendo, con Uruguay. Son dos casos bastante emblemáticos, de esos que siempre quedan con un montón de incógnitas, esos que necesitan difundirse para ver si se puede llegar a conseguir mayor información y para que las familias se sientan acompañadas y sepan que no los hemos olvidado. Y además para darles una información que quizás a muchas familias que están buscando a sus seres queridos les pueda llegar a servir. Comencemos. Uno de los dos casos que le quiero narrar hoy es el de Juan Ignacio Pertusati Suárez. Le decían capo de cariño, nació en Montevideo, Uruguay, el hijo de María Graciela Suárez y de Juan Gourmecindo Pertusati. Él nació el 25 de mayo de 1994, tenía 9 años para la fecha de su desaparición. Y esto ocurrió el 23 de noviembre del 2003. Él era el menor de varios hermanos. El día 23 de noviembre del 2003, como les decía, Juan Ignacio había estado con su familia en su casa, había comido un helado, pero como cualquier niño, quería otro, pero ya no había. Le pidió a su madre volver a salir para comprarse otro. Su madre en ese momento ya no quería acompañarlo, ya había ido la primera vez, porque eran aproximadamente unas cuatro cuadras, pero él insistía tanto, hasta en llanto, que le dieron la plata para comprarse otro. Fue así que convenciendo a su madre y cerca de las cuatro de la tarde de ese lluvioso día domingo, tomó su bicicleta roja y salió rumbo al kiosco. Su madre lo siguió con la mirada hasta que lo dejó de ver cuando bajó el puente. Al ver que se demoraba, su madre manda a su sobrina a buscarlo. Y cuando ella vuelve, le dice que el niño nunca llegó. Y eso se lo dijo la kiosquera. Comenzaron a ponerse muy nerviosos. Él no era un niño de estar mucho tiempo fuera de la casa. Comenzaron a buscarlo por todo el barrio hasta las 10 de la noche. Y al ver que no podían dar con él, dar con su paradero, fueron hasta la comisaría a hacer la denuncia, quienes le dijeron que seguramente se había ido por su propia voluntad y que no podía realizar dicha denuncia hasta recién pasadas las 48 horas. Algo que sabemos todos y que quiero que todo el mundo tenga en claro que es totalmente incorrecto y más tratándose de un menor. Ellos salieron de ahí y siguieron buscando todo lo que pudieron. Lo hicieron también en una chacra que estaba ubicada en Carlos Lineo, próximo a Camino Mendoza. También buscaron en los alrededores de su casa, por el arroyo Manga, que corre por el perio de la finca. Preguntaron a los vecinos a cuánta persona pasaba por el lugar. Tanto las hermanas como las primas se meten en el arroyo Manga, que es un lugar de aguas sucias contaminadas. Obviamente no lo encontraron. Esto les produjo a ellas, además, varias lesiones e infecciones en las piernas. De ese día, lo único que les pudo parecer llamativo fue que lo único que vio su prima cuando salió a buscarlo fue un auto que le llamó la atención porque había una mujer que no conocía. Por lo general, en estos barrios se conocen. La mayoría de la gente sabe quién entra y quién sale. Esta mujer estaba acompañada de un hombre de pelo corto. El auto era de color blanco, pero sobre esto no se pudo averiguar absolutamente nada. Sin saber nada, el otro día se presenta nuevamente en la comisaría. Y es así cuando recién le toman la denuncia, de tanto que insiste, comienzan a hacer un rastrillaje por el arroyo Manga, comienzan a buscar cerca de la zona, pero por ahí no más. No es que hayan recorrido mucho. Hay personas que dicen que recién se presentaron para buscarlo el día martes y él desapareció, recuerden, el día domingo. En la actualidad, una de las hermanas, que se llama Silvia, que no vivía en ese momento en la casa con ellos, vivía bastante cerca. Una casa donde le gustaba ir mucho a él. Ella recuerda todo lo que pasó en esa fecha. Es más, hoy es la única que vive en esa casa. No se quiere ir por si él algún día vuelve. Teniendo todas las posibilidades de mudarse, prefirió quedarse. Pero lo que ella cuenta, que vio esos años, dice que en realidad las autoridades nunca lo buscaron. Cuentan que no se tomaron en serio la búsqueda de su hermano. Pero creían que él era un botija callejero, como se le dice acá a los niños o chicos, botija. Y que se fue porque él quiso. Pero él era un niño que no solía salir a ningún lado. Al único lugar donde iba era el almacén. Y si iba a la casa de uno de sus amigos y se hacía de noche, su madre o una de sus hermanas mayores la iba a buscar. Lo definen como un niño tímido que no se daba con cualquier persona, por lo que descartan que se haya ido con un desconocido. Las autoridades, según se dice, se enfocaron más en buscarlo en su propia casa. Es decir, donde él vivía. Se presentaron ahí, supuestamente con una orden de allanamiento que no le mostraron a la madre. Dice que directamente le sacaron el papel de la mano. Eso sí, la casa de ellos la revisaron por todos lados. Con un palito, dice que tocaban la tierra para ver si estaba removida, para ver si ellos lo habían enterrado ahí. En la base de la casa, es decir, en el piso, había como un sótano. Y el piso no estaba unido con las tablas perfectamente, por lo que tenía ranuras, y hacía que las cosas se cayeran para abajo. Ahí podía verse que había unas hojotas y un gorro. Por lo que creyeron que ellos, la familia, lo habían escondido ahí. Levantaron, desarmaron todo el sótano, sacaron todo, el pequeño no estaba. En ese lugar, se solían caer las cosas, porque justamente tenía esas ranuras y no estaba perfecto el piso. Pero además, le pertenecía al vecino. Ellos no podían entrar y sacar las cosas. Cada vez que se les caía algo, ahí quedaba, hasta que algún día el vecino, si ahí volvía, les permitiera sacarlo. Obviamente, se sintieron completamente acusados, se sintieron como que no estaban ellos realizando una búsqueda de manera muy seria. También cuenta Silvia que cuando les preguntaron a la familia si sospechaban de alguien, ella dijo, yo creo que fue mi papá, porque su padre le había dicho a su madre ocho años antes, cuando cayó detenido, que le iba a hacer pagar por donde más le doliera. Lo que nunca se aclaró es por qué él estuvo en prisión y por qué le dijo esto a la madre. También cuenta Silvia que da la casualidad que justo fue en 2003 cuando su padre terminó de cumplir su condena de ocho años, que es por eso que ella piensa que fue su papá. Y hasta el día de hoy lo sigue pensando. Sobre este tema que ella pensaba que tenía relación su papá, dice que la policía jamás les investigó, jamás les dijo nada, nunca fue y les dijo si él tenía o no algo que ver con el tema. También cuenta un incidente que hubo, aparentemente su mamá cansada de toda esta situación, se enoja con uno de los policías y le dice algo que aparentemente a este oficial no le gustó y lo que hace es abofetear o cachetear a la madre. Dice que la madre quedó tan asustada cuando le pegue a este cachetazo que desde ese momento quedó como callada, no quiso salir más en los medios, no quiso salir más a reclamar, dejó las marchas, como que quedó en shock por lo que pasó. Dice que los perros fueron llevados una semana después de que el pequeño desapareció. Recordemos que ese domingo estaba lloviendo. También cuenta la familia que los perros querían ir para un lugar, o sea, se dirigían en una dirección, pero los policías decían que los perros no podían entrar ahí porque habían espinas y ramas y que no los podían dejar pasar. Es decir, los perros querían ir para un lado y ellos no querían rastrear, algo completamente que no se puede creer. Y que al otro día los perros estaban cansados por lo que ellos se los iban a llevar. La mamá les dice yo les ofrezco agua y un refresco o una gaseosa para que no abandonen la búsqueda, para que esperaran. Ellos les dijeron que sí, que está bien, que iban a esperar, pero cuando salieron con el agua y los refrescos ellos ya estaban en la camioneta, los perros estaban subidos y se habían ido. Todo esto que estoy contando es contado por la familia. No es que yo esté criticando en ningún momento las autoridades, como me dicen siempre, sino que es simplemente lo que la familia narra y lo que la familia sintió en su momento. Simplemente estoy transmitiendo lo que ellos dijeron. Y no me extrañaría que haya sido así realmente. Eso sí, siguiendo con lo de los perros, cinco meses después le dijeron que estaban a su disposición. Como si a esa fecha pudieran servir para algo. Realmente fue como un chiste. Por eso Silvia decía que si acá en Uruguay hay justicia, para ellos no la hubo. Debido a la desesperación llegaron a consultar a videntes que una de ellas le dijo que estaban en una casa abandonada. Ellos se recorrieron todas las casas de la zona y no encontraron nada. Otro le dijo que las veía cruzando las aguas como si se fueran para otro país. Pero bueno, eran versiones que no podían corroborar. Con el correr del tiempo, como suele pasar, había muchísimas versiones sobre su desaparición, desde la participación de sectas hasta que lo había vendido su propia familia. Es más, la mamá de Juan Ignacio dice que un periodista del diario República le preguntó si había vendido a su hijo. A lo que ella le respondió, Mire, yo he criado una cantidad de sobrinos y nietos, una prole, y nunca se me pasaría por la cabeza vender a mis hijos. El barrio es un barrio de familias trabajadoras, de familias que no tienen mucha riqueza. Quizás, como pasa siempre, por eso recibieron este trato. Mientras tanto, cuando se les preguntaba a las autoridades, luego de varios años que se les hizo unas entrevistas, ellos dijeron que manejaron bien el caso, que solo iban descartando todas las hipótesis, pero que no estaban autorizados para hablar sobre el caso y la investigación. También descartaron la participación de terceros en la desaparición por cuestiones de algún ajuste de cuenta con la familia. Esto en referencia al padre del niño o la posibilidad de que él hubiera mandado a una persona a llevárselo. Porque además ellos dicen que estuvieron haciendo interrogatorios. Obviamente, pasaron muchos años, pero la familia no pierde las esperanzas de volverlo a ver, de pensar que está con vida. Como les dije, su hermana lo sigue esperando ahí. Tampoco se encontró ahí la bicicleta en el lugar. Es como que alguien, evidentemente, se lo cargó en un auto porque ellos no es que fueron mucho tiempo después a buscarlo. Fueron enseguida y él ya no estaba. Se realizaron muchas marchas, cada fecha, cada aniversario. Sin embargo, hasta el día de hoy, el caso de Juan Ignacio Pertusati en Uruguay sigue siendo un misterio. Otro de los casos emblemáticos y que lleva muchísimos años de búsqueda es el de Jonathan Viera Junino, un pequeño que tenía cinco años para la fecha en que desapareció. Su nombre completo era Jonathan Dennis Viera Junino, hijo de Armando Viera y Malena Junino de Viera. Él nació el 30 de diciembre de 1985. Desapareció el 22 de febrero de 1991. Como les dije, tenía cinco años para la fecha de su desaparición y este año estaría cumpliendo sus 35 en diciembre. Fue una de las búsquedas que lleva décadas en Uruguay, pero de la que no hay muchísima información como hay con otros casos, quizás porque son más nuevos. Para contarles toda la historia que en realidad hay circulando, el 22 de febrero de 1991, cerca de las 21 horas, fue la última vez que la madre de Jonathan, Malena Junino, y el resto de su familia vieron al pequeño. Estaba en casa de una vecina jugando con un amiguito. La madre lo llamó aproximadamente a las 8.30 de la noche y él se encontraba aún jugando en los fondos de la casa de su amigo. Minutos después, cerca de las 21.05, 9.05 de la noche, la vecina Mónica Costa lo vio caminar al menos una cuadra hasta donde le dio la vista y vio que iba para su casa. Sí, todos nos vamos a preguntar lo mismo. Tenía cinco años y lo dejaban volver solo a las 9.05 de la noche. Esto sucedió en la ciudad de Salinas, norte, en Canelones, Uruguay. Supuestamente un lugar barrial muy tranquilo donde en esa época se acostumbraba a que los niños salieran solos o caminaran un par de cuadras solos. Sin embargo, siempre hubo peligro, aunque hoy lo hay más. Después de que la vecina lo perdió de vista, nunca llegó a la casa, por lo que empezaron a buscarlo por toda la costa, lo buscaron en todos los lugares donde podría estar o haberse ido por su propia voluntad y nada. Cuando salió rumbo a la casa, buscaron durante toda la noche todo lo que pudieron por lugares cercanos en las casas de los vecinos y dos horas después de su desaparición, cerca de las 11 de la noche se erradicó la denuncia. Salinas norte se diferencia de Salinas sur por la ruta. Pero se temía que él haya cruzado la ruta y se haya dirigido donde está el mar o el río, por donde está la playa. Seguramente la búsqueda continuó durante varios días, pero unos 33 días después fue cuando es dado por muerto al encontrarse el cuerpo de un menor en la zona norte de la laguna del cisne ubicada a dos kilómetros de la casa del pequeño en Salinas norte, como les dije. Y le aseguraron a los padres que se trataba de Jonathan. Acá es cuando la familia empieza a ver cosas que no le gustan y sobre todo no aceptar que ese era su hijo. No se lo dejaron ver por el estado avanzado de descomposición en el que se encontraba. Solo pudieron ver la ropa. Lo que nunca aseguraron es que si era la ropa que llevaba él en ese momento o si era la ropa de otra persona. Y la justicia dio como cerrado el caso y que el cuerpo pertenecía al pequeño Jonathan. Tres años después, en 1994, no quedándose conforme para nada con lo que le habían dicho las autoridades, la familia hipotecó la casa del matrimonio para conseguir mil pesos que le costaría el análisis de ADN para realizar la prueba genética en Alemania. Y los resultados de ADN, sorprendentemente, quizás no para la madre que estaba muy convencida, fueron muy concluyentes. No había coincidencia genética. No había parentesco entre los padres de Jonathan y los restos encontrados en la laguna. Su madre vuelve con estos resultados, bastante esperanzada, se los muestra al juzgado en Uruguay. Habían cambiado de juez que había empezado con la causa. En su lugar encontraron al señor Álvaro González que les dijo que esas pruebas no tenían validez porque su colega no había estado presente cuando le sacaron sangre. El juez le informa que pueden realizar otro análisis gratuitamente en un instituto francés que mantiene un convenio con el Poder Judicial a los que los padres accedieron, obviamente, por lo que se realizaron nuevamente todos los exámenes necesarios para certificar la identidad del cuerpo hallado. Estos análisis demoraron, seguían pasando los meses, habían pasado cinco meses y hasta el momento no recibían ningún tipo de resultado. Por lo que se dirigen directamente al consultorio del doctor que les extrajo las muestras y le dice que esperara un rato que ya los iba a atender. Cuando los atiende los padres le preguntan por qué se demoraban tanto las pruebas. El médico dice que le respondió lo único que les puedo decir es que no es Jonathan, no corresponde el cuerpo a él, esto es de un pre-adolescente de aproximadamente unos 12 años de edad, pero que esto quede entre nosotros lo que él le estaba contando porque era muy prematuro y aún no estaban los resultados como terminados, los resultados finales, pero que él ya sabía que pertenecían a un adolescente de 12 años. Lo raro de todo esto es que luego de sucesivas postergaciones para entregarle los resultados le dicen de manera oficial que los restos encontrados ese día en la laguna sí pertenecen a su hijo Jonathan, algo que los padres no podían creer ni entender cómo era que hace un tiempo atrás le estaban diciendo que no, cuando los resultados en Alemania dijeron que no. Entonces, el resultado de Alemania había dado que era negativo. Lo que le dijo el médico que se trataba de un cuerpo de un pre-adolescente que la policía no los dejara ver los restos que habían encontrado, el cuerpo que habían encontrado, así todo le terminan diciendo que los restos pertenecen a su hijo. Dice que además recibieron varias confidencias de funcionarios encargados del caso que generaron en los padres la certeza que aún mantienen de que alguien se lo llevó y quisieron esconder lo que había pasado. Dicen también que basan la sospecha de que alguien se lo llevó por la declaración de una persona que manifestó haberlo visto con una pareja cargando nafta en una estación de pan de azúcar, un lugar acá también de Uruguay, del interior, ¿no? Otro dato llamativo es que dicen que la laguna ya había sido revisada en su momento cuando lo estaban buscando a Jonathan y no habían encontrado nada, por lo que se supone que alguien lo llevó ahí después de tenerlo bastante tiempo en otro lado. No sé, es como que hay muchas cosas que en este caso nos cierran y sobre todo la madre, esa sensación de que él no es el niño que estaba ahí y que todavía está con vida, todos podemos llegar a decir que puede llegar a tener que ser esperanza, que es por las ganas de querer saber que está vivo, pero recuerden el caso de Duilio que la madre nunca se convenció de que ese era su hijo hasta que pudo realizarle nuevamente los resultados de ADN y vio que no era él, tenía razón ella. Le habían dado otros restos solo que le habían puesto la ropa de su hijo. También tenemos que recordar con el caso de los niños que no es este quizás el caso o sí, que los niños son llevados a otros países donde se habla otro idioma y soy muy insistente en esto. El otro día vi una noticia donde dicen que una chica por su color de piel sospechaba que era adoptada, los padres le dijeron que sí, supuestamente la habían adoptado legalmente con ayuda de chicos que están buscando sus orígenes porque se ven adoptados en países como Bélgica que hablan otros idiomas que tienen un color de piel completamente más claro nada que ver con ellos donde ellos se sienten que no se ubican ahí que no pertenecen ahí están buscando sus orígenes pues resulta que esta chica era hija de una mujer de Bolivia ella no la dio en adopción sino que a ella se la habían robado pero supuestamente a los padres se la habían dado legalmente ahora hay toda una cuestión legal para averiguar quiénes fueron los que realizaron esa adopción con las personas del otro país y así como este hay muchísimos casos que estoy viendo que están apareciendo que se están dando a la luz ahora pero esto es lo que yo siempre digo muchísimas veces son llevados a países donde no se habla el mismo idioma justamente porque las búsquedas en las redes en otros idiomas no llegan a esos países también es importante que muchas familias sepan que está funcionando un banco de ADN en Uruguay para identificar a las personas desaparecidas a través de sus familiares dice que hay 70 restos que faltan identificar y gracias a esta base se puede llegar a encontrar coincidencias con alguno de sus familiares hace poquito un papá dejó su ADN y encontraron enseguida a su hija que había estado desaparecida desde diciembre del año anterior o desde enero no recuerdo bien y la encontraron hace pocos días al lado de un contenedor encontraron sus restos y lo pudieron hacer de manera inmediata porque su papá había dejado su ADN esto comenzó a funcionar el año pasado la base de datos se forma de manera voluntaria tiene que ir un familiar que tenga a una persona desaparecida o ausente la data de ausencia tiene que ser mayor a tres meses dicen que tienen que acercarse a Interpol para agendarse se les extrae una muestra de saliva para crear el perfil genético que se carga en la base de datos y que luego se usa con los perfiles de restos genéticos para identificar en Argentina tienen que saber que también hay una base de datos que están trabajando arqueólogos forenses muy capacitados para encontrar los restos como les dije la otra vez de las personas que están siendo o que fueron depositadas como NN para poder encontrarlas o cruzar la información con los datos de las personas que están siendo buscadas para hacer el análisis también las personas pueden llevar algún objeto de la persona desaparecida cepillo de diente máquina afeitada ropa interior algo que utilizar a la persona que están buscando bueno y estos son los dos casos que quería traerles hoy son casos que me habían pedido hace tiempo son casos que no tienen mucha información pero para nosotros quizás hayan pasado muchísimos años desde que ellos los buscan quizás nuestras esperanzas son que es muy difícil de los encuentres pero para las familias las esperanzas están intactas ellos no pierden la esperanza de que su familiar aparezca ellos van a seguir buscando y esto es quizás darle un apoyo ponerle una mano en el hombro y decirles que no están solos y yo sin más me despido de ustedes no sin antes decirles que se cuiden mucho cuiden a los suyos no dejemos a los niños solos que tengan una hermosa semana nos vemos en el siguiente video chau chau